este martes primero de enero a cuixeramo michoacán los invita a su espectacular jaripeo a partir de las 11 de la mañana con un jaripeo ranchero con jinetes y toros de la región y a partir de las dos de la tarde un gran jaripeo de empresa de los destructores de memo campo montando dos cuadrillas sangre necia y los aguerridos amenizando el evento la banda la tunera y los auténticos reyes de jerez zacatecas recuerde los esperamos este martes primero en el pueblo de acuixeramo esta promoción es patrocinada por rancho el plan